En el día 8 y 9 de Deathsafio Minecraft 3, la serie que día con día se pone más difícil, reviví usando otra alma de mi equipo, gané un evento de las nutrias. ¡Gané! ¡Vamos! Y visitamos la galería de fanals. También observamos el segundo Gulag y Aldo se enojó conmigo. Esto y más a continuación. ¿Ya entro? Ya, ya, ya. Y te hicieron la foto más grande, mierda. Hijo de su puta madre. ¡Shot! ¡Shot! Ok, entonces, what are we doing today, guys? No, no mames, no me dieron nada. No mames, no recuperaron la de lo mío, no, obvio. ¿A la casa? Sí, sí, sí. ¿A la...? ¿Qué? ¿Por qué? Todos los que estén haciendo una escalera en su casa mueren. ¡Dios, roja! ¡Utria! ¡Let's go! ¡Oh, por fin, algo bufán en el día! ¡Eh, pirula! Ahora sí, algo divertido, algo divertido. No es como los últimos dos días, se salió todo del culo, güey. ¡Garabo! Todo tenso algo, güey. ¿Tacosas? ¿Cuáles son? ¿Cuáles son? ¿Cuáles son cinco minutos? ¿Cuáles son cinco minutos? ¡Oh, nice, nice! O sea, confiando en que ellos van a, pues, ganar... ¡No, no, no, no confiando! O sea, están mandando a la verga a los muertos. O sea, nada más. Bueno, técnicamente... ¡Holi! Por favor, ayúdenme a sentarse, a agarrar un lugar, porfis, para comenzar en un momento. Explicamos las reglas, ¿va? ¿Todos bien? Las reglas son las siguientes. Es súper fácil la dinámica. Yo voy a estar pasando uno por uno, haciéndoles alguna pregunta de matemáticas, ¿va? Pregunta sencilla, sumar, restos, multiplicaciones y así. La primera respuesta que me den va a ser la definitiva. ¿Podemos usar un papel y una pluma para hacer sumas y restos? Lo mismo, lo mismo. Sí, pero nada de calculadora, ¿eh? Ok, ok, espérame entonces. ¡Neeeee! Pues es que el juego es mental. ¡Neeeee! Preguntale primero al ded. O sea, no tiene sentido que usen papel y lápiz. Pierden todo el sentido del mental. Que arranque el ded entonces. Dale, dale, voy yo. Dijeron que no. Me acaban de decir en producción que no. Que tiene que ser todo a mente, ¿va? He conseguido esto. Ok. Oigan, ¿cómo se sumaba? A los primeros tres, los últimos tres que ganen, van a tener un tótem. Al último, al primerísimo lugar, además de su tótem, también se llevará una cuchara. Empezamos. Mariblog, ¿cuánto es uno más uno? Dos. Emanuel, ¿cuántos son siete millones quinientos ochenta y cinco mil más dos mil quinientos ochenta y cinco cuatro? Come cagada tú, come cagada tú. ¡Adiós! ¿Qué es eso? ¿What? ¿What? ¡No se crean! Es una bromita buena onda. Ahorita me lo regresa, va. Menos mal no se podía usar. ¡Bien! Era para quitar las tensiones, ¿va? ¡Ahora sí! Ya, esta ya es la ronda en serio, ¿va? Mariblog, ¿cuánto es cinco más tres? Uno. ¡Bien! Emanuel, ¿cuánto es doce más siete? Diecinueve. ¡Bien! ¡Eso estaba raro! ¡Un segundo, un segundo! ¡Veinticinco más dieciocho! ¡Fuerte y tres! ¡Bien! ¡Siguiente! ¡Treinta y cuatro más dieciséis! ¡Cincuenta! ¡Bien! Ok, chicos, debido a que todos están respondiendo súper rápido, ya solo serán cinco segundos, ¿va? ¡No, pero ya partí de mí! ¡No, no, no! ¡No, 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 no! ¡Está viendo su chat! ¡Está viendo su chat! ¡Gam! ¿Cuánto es ocho más veintidós? ¡Ocho más veintidós, treinta! ¡Bien! ¡Mitch! ¿Cuánto es diecinueve más once? ¡Tiene más once! ¡Uno, dos! ¡No, es treinta! ¡Bien! ¡No, no es un burro, burro! ¡Ese güey es un burro! ¿Cuánto es treinta menos quince? ¡Uno, dos, tres, cuatro! ¡Bien! ¡Emanuel! ¿Cuánto es cuarenta y cinco menos veintidós? ¡Uno, dos, tres! ¡Bien! ¡No! ¿Cómo? ¡No, está mal! ¡No, es cierto! ¡Es veintidós! ¡Está mal, está mal! Sí, era veintitrés, lo siento. Sorry, me confundí. Es que perdónenme, perdónenme. No se preocupe, yo le ayudo. ¡Cincuenta menos treinta! ¡Ah, veinte! ¡Cien menos cincuenta y cinco! ¡Uno, dos, tres, cuatro, cinco! ¡Adiós, adiós! ¡No, no, adiós! ¡Adiós, adiós! No, eran cinco segundos. El que sigue. ¿Qué es esto? Empezamos multiplicaciones. Cuatro por tres. Uno, dos. ¡Bien! Seis por siete. Uno, dos, tres, cuatro, cinco. ¡Ven! ¡Ven! Siete por ocho. ¡Cincuenta y seis! Uno. ¿Perdón? ¡Cincuenta y seis! ¡Ah, bien! Tres por doce. Uno, dos, tres, cuatro, cinco. ¡Fuera, fuera, fuera, fuera! ¡Burra! ¡Mari! Ahora empezamos con divisiones. Doce entre tres. Uno, dos, tres. ¡Bien! Siguiente. Veinte entre cinco. Uno. ¡Bien! Cuarenta y cinco entre nueve. Uno, dos, tres, cuatro, cinco. No, no, es cinco. Treinta y seis entre seis. Seis. Uno. ¡Bien! Cuarenta y nueve entre siete. Uno, dos, tres. No, es siete. Mal, 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 mal. Ok, regresamos a sumas. Catorce más cinco. Uno, dos, tres, cuatro, cinco. ¡Vay! ¡Vamos! ¡Ah, espérate, espérate, espérate! Ya quedaban tres, ¿verdad? Sí, ya eran tres. Ah, espérate, déjame que me la regresen. Ah, ok, ok. Estos pequeños top tres les toca su tótem. Vale, gracias. ¡Vamos! ¡Gracias! Ahora sí, continuamos. Tótem. ¡Ay, gracias, gracias! Y tótem. Sí, veintitrés más seis. Veintinueve. Uno, dos, bien. Siete más catorce. Uno. Veintiuno. Dos, bien. Diez más treinta. Uno, dos, bien. Ocho más doce. Uno, dos, bien. Quince más quince. Uno, dos, bien. Doce más dieciocho. Uno, dos. No, es cincuenta. No, era treinta. Dijiste doce más dieciocho, era treinta. ¿Mandé? Dijiste doce más dieciocho, ¿no? Ah, sí, es cierto. Espérame. Era treinta. No, 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 pero él sí lo dijo mal. O sea, dijo cuarenta. Ah, ¿sí lo dijo mal? Sí, sí, pero dijiste que la respuesta era cincuenta, pero era treinta. Ah, sí, perdón, me equivoqué. ¡Gané! Bueno, mi condición es un super honor para mí hacerte el ganador de esta dinámica. Y permíteme entregarte tu cuchara. Muchísimas gracias por participar. Gracias. Les dije que era bueno, pendejo. No confiaban en mí. Soy una verga en matemáticas. No, mami, ni de todo ganaste. Amigo, gané una cuchara y el tótem. ¡Ah, la verga es verdad! ¡Ay, pendejo! Hola. ¡Ah, la verga es verdad! ¡Ah, la verga es verdad! ¡Hola! Hola. Es que te pones una espada de diamante pero te cobran 20 deditas Es una espada de negrita y 20 deditas Y luego la espada de diamante y 20 deditas Te da una Freezing Diamond Sword Freezing Aspect Congela a tus enemigos por medio de golpes Ay, cabrón Oigan, es octubre Deberíamos jugar juegos de terror ¿Qué es eso? Es una madre que cae del chilo Ah, está pasando un avión por mi casa No, ya hablo de serio ¿Qué es eso en el juego? ¿Es en el juego, no? Está cayendo una madre Dicen que ahí regalan shulkers, ¿no? Uy, quiero ir al drop, ¿eh? Espérame, no, tira Está bien verga el sonido, güey Gracias, yo lo hice El que hace los sonidos del trafío La verdad es el Ardifa También ayer vi uno Un TikTok del güey Que hace las animaciones Ay, cabrón Ok, interrumpeme Mira pues Eh, vamos al drop por shulkers, güey Sí, sí, sí Mil cuatrocientos, ¿qué? Ahí está Mil cuatrocientos, tres Mil cuatrocientos, güey A ver si puedo ir Por shulkers, güey Sí, sí, sí Qué demora Va, bueno Vendo cuchara Ya vienes a chingar la madre, tú Mira Voy a tu galería Si me das O sea, si me liberas un poco de tiempo Necesito ir Necesito niveles Ese güey va a nadar Oh, necesito libros, güey No libros O sea, con encantamientos, cabrón Oh, más bien Mira, mira Más fácil, güey Tres stacksitos de esmeralda, güey Y le doy promo a tu galería De tu evento, güey Te estás tardando mucho Voy a subir el precio Ok, cuatro stacks de esmeralda Está subiendo el precio, eh Te lo voy a subir más O sea A la verga A la verga Good Good Vayan ¡No! ¡Hijo de puta! ¡No! Sí, dámelos Mira, le voy a hacer promo, güey Mira Le voy a hacer tanta promo Que le voy a poner hasta en el video En el video de hoy ¿Qué te parece? Sí Sí, es bastante promo, mamón Ah, sí Esas serán mías Entonces, güey ¡Amigo! Hola, el Death Sigo vivo Eh, hola, Carola Muy guantín Le estoy cobrando Carola, tú que eres un content influencer Sí ¿Verdad que nosotros cobramos un montón de vendero Por darle promo a las cosas? Por empezar un juego nuevo Correcto Entonces, ¿qué quiere? ¿Hacerte algo? ¿Quiere que le promocientes gratuitamente? Quiere que le promova su galería Y yo le digo que me dé, pues Unos stacks de esmeralda O sea Claro O sea, pues así funciona el mundo Claro Mira Ahí está Se dio Oye, yo realmente estoy dando ¡Puta nutria de mierda! Me los... ¿Qué me los quito? ¿Qué me los quito? ¿Qué me los quito? ¿Qué me los quito? ¡No! ¡Acéptame la oferta! Hijo de perra Lo odio Con incumplimiento de normas ¿Qué pasa? Déjame en paz O sea, si no vienes a hacer un trato bien Como hombre No quiero saber nada de ti ¡Eh! Pues ya, yo tengo 37 quemas Ok, pero si me los vuelves a quitar Ya no te voy a hacer caso nunca Literal Palabra de hombre Dinocap 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 El nocap es sagrado, cabrón No mames Güey, ¿sabes lo que significa el nocap, eh, cabrón? Te pueden matar por ese pedo Va, va, va Bueno, pues Vamos a tu galería, entonces ¡Ah, güey! ¡Vámonos! ¿Ped? ¿Cómo estás volando? ¡Adiós! Oye, Nutria ¿A qué huelen mis huevos? ¡Ah, no mames, culero! ¡Me huele una vainilla! ¡Ah, qué bonito es el mundo, ¿no? No, no me va a trolear ¡No mames, pendejo! ¡Ey, es el pet! ¿Qué pedo? ¿Qué haces por aquí? ¡Tú, cabrón! ¿Qué haces? ¿Y ando farmeando ahí tú? ¿Cómo que estás farmeando en medio de la nada? Sí, voy a construir mi casita, mira ¡Apenas! ¿A qué voy a hacer? Una casa del árbol ¡Me van 10 días de la serie! ¡Ah, pues apenas me dieran mi parcela! ¿Cómo que tú pasas? ¿Tú por qué estás volando? Me está cargando la Nutria ¿Cómo me haces una Nutria para volar? No, me está cargando la Nutria, mira ¿Cuánto te salió eso? No, lo que pasa es que me está llevando a su galería ¡Ah, ok! Buena suerte ¿Se quiere visitarme? Aquí estoy Dale, hermano Bueno, nos vemos Adiós Porque estaba ahí súper random Nomás estaba ahí ¡Pero bien random! ¡Cabrón! ¡Ya! ¡Hijo de tu puta madre! Ni sabes a dónde vamos, ¿verdad, culero? ¿Ni sabes o qué? ¡Ay, no mames! Mira, esto es el cementerio, güey Oye, esto es lo que cayó del mundo Del espacio ¡No mames! Está muy pasado de verga, ¿no? ¡Buenas tardes! ¿Qué pedo? Cambié de opinión La olla cuando estoy aquí ¡Pero cabrón! Está más fuerte el lugar, ¿no? Pues sí Si te gusta este lugar A mí me gusta por el paisaje Sí, sí, sí Tú siendo el verdadero de Conferencia aquí A mí me gustan las casas cerca de un lago Ah, con un lago Pues a ver si encuentro una ahorita Bueno Suerte, amigo Un saludito, Pet Chao Te gusta mi compañía, ¿verdad? ¡Ni sabes a dónde vas! ¡Hijo de su puta madre! ¡Cabrón! Buenas, mira, encontré el lago Aquí está el lago ¿A qué te gusta mi casa? A ver, sí Está mejor aquí, ¿no? Mucho mejor Mucho mejor, la verdad Suerte construyéndola, amigo Está muy chida ¿Te gusta? O le pongo una ventana Le pongo una ventana, ¿verdad? Una ventanita, una ventanita ¿Algún otro detalle? La puerta está muy grande, chica No, no Yo la haría de obsidiana completamente Porque luego te la puede volar un creeper Ah, de obsidiana Sí, muy bien La mantendré en cuenta Nos vemos Chao Oye, en serio Ya no me quiero encontrar con ese cabrón, güey Es bien incómodo hablar con ese güey Espera, ¿todo esto fue planeado? ¿Estoy siendo parte de un guión de rol? ¡Hijo de perra! Ya cambié de opinión No voy a quedar aquí Como yo soy el verdadero pen No voy a quedar Amigo, es que esta es mi casa, hermano Ya no vas a otros personajes Tú eres el copión Tú ya no debes de ser otro personaje Aquí voy a vivir ya Mira, ¿sabes qué, güey? Yo estoy hasta la verga, mis amigos Quédate con ellos a la verga Con todo y la casa ya Ah, sí, mejor Ok Mientras tú es otro personaje, entonces Dale, bro Nos vemos Disfruta siendo el Dead Cuídate Y no puedes salir de Estados Unidos, eh Te aviso ¡Pendejo de mierda! Mira, pues El verdadero desafío comienza ¡Hijo de tu puta madre! ¡Sorpresa! ¿Me vas a llevar a tu puta galería o qué, pendejo? Adiós Nos vemos ¡Feliz cumpleaños! Galería de arte y pinturas Parse Nutria Los cuadros con marco negro son hechos por fans de la serie Los cuadros con marco rojo son hechos por Parse Nutria ¡No mames! ¡Qué bonita! Ah, mira, y aquí les ponen el arroba de los que lo hicieron Oye, estas son increíbles, eh Estas son muy chidas, la neta Este está increíble Este el que lo hizo Estel Briones Se la rifó, eh, machín Ah, la verga, al Rebo y lo dibujaron bien perro, güey ¡No mames! ¡Aaah! Eh, enderpearl, enderpearl Tepe, 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 tepe No, no, ahí, no, ahí, no, ahí Venado no está No mames, ¿dónde estás? Come manzanas, come manzanas, come manzanas No tengo manzanas, no tengo manzanas No mames, el venado es troll, güey ¡Wow! ¡Wow! ¡What the fuck! Amigos, estamos haciendo una dinámica dentro del desafío Donde tres de ustedes van a poder entrar a la serie A darle un tour a esta galería Y al mundo de los streamers Están viviendo esta serie día con día Lo único que tienen que hacer Es hacer un fanart Y usar el hashtag Poniendo este hashtag en Twitter X como lo quieran llamar Y bueno, de ahí se van a escoger los mejores Los mejores tres Que vote la comunidad Y van a ser invitados a participar En esa dinámica, ¿vale? Oigan, ¿creen que Comanche gane gulag? No Ni de pedo ¿Oculta? Sí, muy de pedo Me salgo, me salgo Momento débil Te gano débil No, chicos Es anuncio Me meto, me meto, me meto Ahí estoy Y dice así Es momento de realizar el gulag Cuando dirijanse a la montaña Vamos a revivir a los caídos Bienvenidos todos Al segundo ritual Del gulag Pero antes de comenzar Queremos que Huescol Nos dé algunas palabras Antes de comenzar ¿Cómo están todos, chicos? No he estado preparado, la verdad Para este discurso Que voy a dar el día de hoy No traía un libreto Pero voy a hablar Directamente desde mi corazón Le quiero dar gracias Al desafío Por permitirme vivir Las experiencias que he vivido Eso es lo primero Y segundo Quiero hacerles recordar Unas palabras que dijo Det al principio De este gran evento Det dijo Que todos nosotros Podríamos jugar Divertirnos Divertirnos Traijardear Con un balance ¿No? Creo que estos últimos días Hemos perdido La parte de la diversión Y nos hemos vuelto un poco tóxicos Por así decirlo Yo he vivido Yo he vivido demasiadas aventuras Yo estuve dentro de un sapo Y Aldo me salvó Dentro de un sapo ¿Ustedes saben lo que fue eso? He explotado por creepers He conocido demasiada gente nueva He hecho muchos buenos amigos Pero ahora A veces no me dejan entrar a bases Y me dicen que no Y ahorita El desafío está tomando una medida Para poner aldeanos En la mitad del mapa ¿Ustedes saben lo que es eso? Es una medida innecesaria Si todos compartiéramos No necesitáramos tomar Estas medidas Innecesarias Si todos fuéramos amables Amigables Y si todos Nos quisiéramos Al fin y al cabo No hay ningún premio Y al fin y al cabo El desafío Es para divertirnos ¿No? Creo que estas palabras A algunos les va a entrar el corazón A otros les va a entrar por el culo Yo espero que a los que le entren por el corazón De verdad Compartan Y tryhardiemos Vamos a hacer el balance Eso es todo Dead Muchas gracias por darme la oportunidad De estar en este gran evento Gracias por invitarme al desafío Gracias a todos los que me han dado Y me han acogido bien Y mucha suerte A los que tienen el Gulab El día de hoy Vale Nada pues gracias por tus palabras Yo creo que es importante Que se sepa eso Más que nada Que entiendan que No todos vamos al mismo ritmo Vale Hay gente aquí que tiene 15 años de Minecraft Hay gente aquí que tiene un mes de Minecraft Y con eso dicho La idea es que Que pues todos lleguemos al final O sea de verdad Lo digo Lo digo de corazón Hay posibilidad De que esto acabe Mucho antes del 25 Por falta de esa De ese compañerismo Vale O sea Lo digo Más que nada Por el tema de que Podemos morir todos a la verga Esa es una posibilidad Eso Desde el desafío 1 Existe Vale Y pues nada Espero que Que sea la única plática Que tengamos que tener Acerca a esto Porque pues queremos Que todo se la pase bien Todos Churril 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 Bienvenidos a una nueva Ceremonia del Gulag Churril ¡Ah, la verga! ¡Es balanceo! ¡No mames! Hola, seres pocos amistosos y prehispánicos. Soy Cuca a la cucaracha, ¿me recuerdan? Bienvenidos al segundo ritual del gulag. Clag, clag, clag. Perdón, no había presupuesto para ponerme eco. El juego del día de hoy consiste en equilibrio. Esta prueba es de precisión. El objetivo es no caer de la cuerda presionando las teclas W, A, SD y espacio cuando se indique en la pantalla. Las teclas se van a ir mezclando. Además, se deben presionar las teclas solicitadas mientras el recuadro verde pasa sobre el recuadro gris. Así que si no le das, ¡qué silvestre eres! Cada vez que coincidan los dos recuadros, se sumará un poco de estamina para evitar que la estamina se acabe. Así o más sencillito, boludo. Los jugadores que más resistan serán los ganadores. Y los que no, pues los perdedores. Ay, 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 bueno ya. Aquí vemos, chat. Abarca. No puede ser de los seis pendejos que muera, lonche. Le vamos cambiando igual, chat. Me da nervio, me da nervio. Que empiece, que empiece. Ya, empiezan de segundos, eh. Empiezan de segundos. ¿Quién más está, chat? No mames, chico, manchía está malísimo, eh. Perdió Rubí. GG's. GG's. No, me morí. Me morí. No, me morí. Me morí. GG's. GG's va a aparecer con manche. No mames. No mames. No, mira, por ejemplo, mi cookie está con 50 de vida. Pero vamos a ver a mi cookie. Alba, GG's. Verga. No. No, amigos. No. Ahí pierde mucho tiempo. Ahí perdió mucho tiempo. No, está perdiendo mucho tiempo mi cookie, güey. Sack. GG's sack. No, no. No, no. No, GG's, GG's. Me puse nerviosa. ¡Ven mis cookies! Yo creo que muere uno más y ya, ¿no? En teoría. Uno más. El Mingot puede que... A ver. Está el venado. ¡No mames, el venado! ¡No mames, el venado! Gente. ¡Nos quiero mucho! ¡Soy una mierda! ¡Isa! ¡Muy bien, Isa! Los ganadores son... Barca Gamer. ¡A huevo te amo, mi amor! Locochón. Lonche de huevito. Alex Gamer. Isa Rockets. ¡Felicidades! ¡Verga, güey! Alba, Alcomanche, Mikuki, Rubinabs, el venado y soy Zack fuera en el desafío. Mi casa está a la derecha, güey. ¿Quieres ser mi novia? ¡No mames, es broma! ¡No, espérate! ¡Pendejo! ¡Me van a matar los guardianes! 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 ¡Hijo de tu perra madre! ¡Te odio, cabrón! ¡Eres una perra asquerosa! ¡Puta, puta, puta nutre de mierda! ¡Eres un hijo de perra! ¡Te odio, te odio, de verdad, eh! ¡Ya! ¡Aquí estoy bien! ¡Gracias! ¡Gracias! No, no alcanzo a hacer lo que iba a hacer, güey. Bienvenidos al momento nutria del día. ¿Cómo están? ¿Cómo se encuentran? Bien, bien. ¿A quién vamos, güey? ¿Qué va con esto? ¡Excelente! Les voy a explicar la dinámica que vamos a tener. En esta dinámica yo les voy a realizar unas preguntas a cada uno en un orden específico. Y el último que sea el ganador, el último sobreviviente, podrá obtener lo que quiera que sea que podamos darles. ¡Ay! Lo que sea. Lo que sea. Lo que sea que podamos darle. Vamos a hacer una hoja para reír a Rubi, pues, entre todos. ¡No! Ese culito, papi. Rubi ya está más muerta que... Muy bien, antes de que empiecen de jariosos, vamos a hacer una fila, por favor. Vamos a realizar las preguntas y si no responden correctamente, voy a tener que eliminarlos. Voy a comenzar. Muy bien. Chris Green, ¿por dónde respiran los peces? ¿Por las esclamas? ¿Por las nariz? Déjame terminar, maldita sea. Déjame terminar. Perdón, perdón. Muy bien. Vete a la fila. Largo. Gracias. Ok, dale. ¿Cuánto es 77 más 33? ¿100? ¿90? ¿99? ¿110? ¿Cuál es? 110. Muy bien, perfecto. Siguiente. ¿Qué color se forma al mezcal? Amarillo y azul. Morado, café, naranja, verde. 3, 2, 1. Verde, verde, verde. Bien. ¿Qué colores tiene la bandera de España? Naranja y rojo, rojo y amarillo, azul y blanco o naranja y amarillo. Viva España. 3, 2, 1. Naranja, amarillo. Muy bien, primer expulsado. Ay, no, con un rea. ¿Cuántas patas tiene una escorpión? ¿4, 6, 8 o 10? 3, 2, 1. ¡4! No sabía. ¿6 eran 6, no? 6, puta madre, iba a decir 6. No sé. Oh, yes. ¿Qué? ¿Qué? ¡Ah! ¡Pendejo de mierda! ¡Hijo de tu puta madre! Estoy hasta la verga de ti, pendejo Y el otro cabrón nomás lo aplaude A ver si con tanto pinche aplauso Bajas un poquito de kilos, cabrón Estas calorías de más Échate unos 40 más, cabrón ¿Qué verga vas a hacer, güey? ¡Ah! ¡Está haciendo plazas, cabrón! ¡Ah! ¡Está haciendo plazas! ¡Hala, verga! Pero ocupas como unas 500 mil de esas, güey ¡No, mames! ¡Ya valió, verga! ¿Qué opinas de Aldo por su este cambio? ¡Vamos con él, vamos con él, vamos con él! ¡Tépame, tépame! ¡Aldo! ¿Qué pedo? ¿Chingas a tu madre con todo? ¡Hola! ¿Cómo estás? Queremos hacerte una pequeña entrevista para ti, hermano ¡Hijo de tu puta madre! ¡Ah! ¡Su verga! ¿Qué pasó? ¡A la verga, los güey! ¡Este verga se inmoló! ¡Cuidado, nutria! ¿Estás contento con el atención que le damos a tu feedback? ¡Está a la verga! ¡Este ni siquiera está con el pinche feedback a la verga! ¡El pinche feedback se lo meten por el... ¿Por qué estás envergado, güey? ¡Vamos a la verga! ¿Cómo vas a querer que muevan todos los putos aldeanos y esa estupidez? ¡Qué, güey! Pues es que es lo que pasa cuando la gente decide no prestar sus cosas. ¡Ojo! Que yo nada más dije que pongan aldeanos en el centro. Yo no puse la mamada de que los tenían que llevar, ¿eh? Amigo, la mitad del servidor estuvo en nuestra casa, güey, entrando y saliendo como si fuera su base y ni un perro gracias nos daban, güey. Usaban nuestras... nuestra madera, nuestros esmeraldas, güey. ¿Qué me puedo meter? ¡Gracias!